Sigue atrapando el remolino de la suerte que sigue en la televisión. Los martes de 8.30 a 9 de la mañana podrás ver el control remoto desde la Lotería Nacional en el que se darán a conocer los participantes del nuevo programa de televisión de tu lotería instantánea que se transmite todos los martes y viernes de 20.45 a 21 horas. Atrapa el remolino, remolino de la suerte. Sigue comprando y enviando tus billetes al apartado postal 050-060-37 de México DF.